Eva, muchas gracias, Néstor. Recién hablábamos del fanatismo por la Mona Jimena, pero ahora tenemos que hablar del fanatismo por Messi. Porque desde que se conoció que va a estar jugando en el Inter de Miami, los que confeccionan las camisetas alternativas están trabajando contra reloj para sacarlas a la calle. La semana pasada salieron algunas, se vendieron como pan caliente en muy pocas horas, pero ya hoy lunes en los puestos de la peatonal podemos encontrar las alternativas de Messi ya en el Inter. Miren, acá la tenemos. Esta sería la clásica. Miren lo que es, ahí la estamos mostrando. Es muy similar, por supuesto, pero no es la original. Y acá está la suplente, que es color negra. A ver, bueno, están en todos los tamaños, están en chiquititas, en talles muy chiquititos. Y también en XL, acá vemos XL. O sea que hay para todos los talles. Está saliendo 4.000 pesos. Y les cuento, es impresionante, me decían las chicas que están acá en el puesto, cómo se venden, cómo la gente las quiere. Viene a preguntar, se las llevan. Por eso vemos muchísima cantidad de ellas que arrancó la venta hoy lunes. Pero bueno, hay que recordar que son las alternativas y no la oficial, porque la oficial todavía aquí en Argentina no se consigue. En Estados Unidos ya la camiseta del Inter sale 90 dólares, o sea aproximadamente 44.000 pesos y chirolas. Si alguien la quiere comprar, por supuesto en Estados Unidos, porque por el momento en Argentina solamente tenemos las alternativas. Bueno, muchísimas gracias Eva. Bueno, ahí está entonces. Ya sabe, vaquita. Sí. Tienen que comprar esa, no te quedan. Eva, compraremos esa, o si no tendremos que ir a Miami. Son rápidos los muchachos. Le cuento la chispa a la moladora. Acá los muchachos se paran arriba del pobre y no se hunden.